Yo me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quise creer Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito de mejor Voy a vagar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantidad Me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Me duele el corazón Por ahí trataré de pasar Y me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Y me duele el corazón ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.